Este es el área de emergencias para pacientes COVID del Hospital Teodoro Maldonado Carbu. Está llena. Durante este fin de semana en Guayaquil, la situación epidemiológica no ha variado. A esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han llegado unos 40 pacientes diarios, de los que por lo menos 15 se han quedado hospitalizados. Necesitan asistencia respiratoria mecánica, la intubación respectiva, y eso es lo que nos preocupa. Porque las camas de la unidad de cuidados intensivos siguen todas ocupadas. De ahí que los contagiados de este fin de semana han pasado a engrosar la lista de 80 pacientes en espera que hay. Actualmente están siendo atendidos en un área de cuidados intermedios que pronto colapsará. En cuestión de horas seguramente se nos van a acopar. Al área de triaje del Hospital Bicentenario durante este feriado han llegado entre 130 y 140 pacientes diarios con sintomatología respiratoria. La gran mayoría presentan cuadros clínicos complicados. Ahorita tenemos 22 pacientes elevados de la plantilla a la red para ver qué hospital nos acogen algún paciente. Desde que comenzó el feriado solo se ha podido conseguir el espacio en UCI para uno. Por lo que la ocupación en el Hospital Bicentenario también se está desbordando. De los 46 camas en cuidados intermedios, 46 están ocupadas. El epidemiólogo Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica de la Universidad UTE, aclara si lo que se vive es un repunte de casos o una nueva ola de contagios. Podríamos hablar de un repunte de casos, es decir, de un nuevo pico. No podríamos hablar todavía de una ola porque nunca hemos llegado a pasar la primera. Y por eso la situación se podría seguir agravando. En el Teodoro Maldonado Carbo, por ejemplo, ya se ha adecuado una nueva área de cuidados intermedios. Están listos para aperturarlos en el momento de que se desborde y son aproximadamente 11 camas. Esto además del hospital de campaña que entre martes y miércoles comenzará a operar. Son dos carpas que tienen aproximadamente 40 puestos para pacientes que necesiten oxígeno. Luisa María Heredia, 24 horas.